Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia da por rotas las negociaciones de paz con Ucrania. La Ucrania afirma que Rusia es incapaz de asumir que las reglas que marcó ya no sirven y que es rehén de su propaganda interna. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. El gobierno de Rusia ha reconocido que actualmente no hay ningún tipo de negociación con las autoridades de Ucrania para rebajar las tensiones bélicas, según Moscú, por la falta de compromiso de Kyuub, con un diálogo que no ha dado apenas resultados prácticos. El viceministro de Exteriores ruso ha confirmado que las conversaciones no siguen. De hecho, Ucrania ha salido de este proceso, ha dicho en declaraciones a la prensa durante un foro recogido por la agencia de noticias TASS. Moscú acusa a Kyuub de no responder a sus propuestas y el propio presidente ruso Vladimir Putin aseguró en una reciente conversación con su homólogo finlandés que las autoridades ucranianas no tienen ningún interés en lograr la paz. Los reproches son mutuos, ya que también el gobierno de Ucrania se ha pronunciado en términos similares contra el de Rusia. De hecho, el presidente ucraniano Zelensky ha propuesto en varias ocasiones sin éxito un cara a cara con Putin. En esta ocasión, el asesor de la presidencia de Ucrania ha confirmado que si bien las negociaciones políticas continuarán por el momento en pausa y ha culpado de ello a Rusia, país al que acusa de no haber asumido ya el rol sumamente negativo que ha adquirido. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. ...y expuesta durante el tiempo en el que se procese nuestra aplicación. Rusia ha dicho que tomará medidas si nos unimos a la OTAN. No podemos descartar que Suecia será blanco de desinformación e intentos de asustarnos y dividirnos, pero también está claro que Suecia no está sola. Quería empezar preguntándole, la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN representa una evolución en el mapa geopolítico y de seguridad europeo. ¿Pero cuán significativo va a ser este cambio, ya que tanto Suecia como Finlandia son socios de la OTAN desde 1994 y han estado colaborando con la Alianza? Sí, han colaborado desde luego en el marco de la Asociación para la Paz, pero el eje fundamental es que no son sujetos del artículo quinto de la OTAN. Ese es un tema que inclusive fue válido para Ucrania. Entonces ahora, con la amenaza rusa, quieren ser sujetos de derecho del artículo quinto en el sentido de que un ataque a uno es un ataque a todos. Ahora, si Rusia no hubiera atacado Ucrania, Finlandia y Suecia hubiesen terminado con estos años de neutralidad, hubiesen solicitado su ingreso a la Alianza, porque la opinión pública en ambos países era contraria a adherirse a la OTAN antes del 24 de febrero, que fue la fecha en la que Rusia invadió Ucrania. Sin duda, gracias a la guerra de Ucrania, cambió la percepción en la opinión pública de Finlandia y Suecia. Desde luego cambió la opinión de la posición inclusive en ambos países. Ambos parlamentos están preparados para aprobar la decisión para generar el instrumento de adhesión y la opinión pública pasó en particular en Finlandia de un 20%. Ahora, más de un 70% ve favorablemente la adhesión de Finlandia a la OTAN. La guerra se convierte en el referente fundamental de este cambio de percepción y de opinión pública. Ahora, corríjame si me equivoco, pero las políticas de estos dos países parecen estar estrechamente ligados. Y le pregunto esto porque ambas naciones ingresaron a la Unión Europea en 1995 y ahora buscan de nuevo, de forma conjunta, su ingreso en la OTAN, aunque me imagino que cada país tiene diferentes razones para hacerlo. ¿Por qué ese tándem? ¿Por qué lo hacen de forma conjunta? Bueno, finalmente son dos países nórdicos fundamentales. Sus historias están ligadas a lo largo de los siglos. Hay una complementación cultural tan importante que literalmente la segunda lengua que más se habla en Finlandia es el sueco. Y desde luego, para ellos la geografía es destino. Es decir, se ven ligados para defenderse mutuamente. Sobre todo, yo creo que Suecia está siguiendo los pasos de Finlandia porque de fondo quien tiene el mayor reto por la larga frontera de más de 1.300 kilómetros, pues es Finlandia. Pero los dos dan por terminado en principio las largas décadas, en el caso de Suecia, siglos de neutralidad, Ana María. Hablemos ahora un poco del proceso de ingreso en esta alianza. Los 30 países miembros deben de estar de acuerdo. Finlandia y Suecia cumplen muchos de los requisitos necesarios. Pero ya sabemos que Turquía, que es uno de los países miembros, puede representar un obstáculo para las aspiraciones de estos dos países. Lo voy a decir no así tan abierto, pero para Turquía hay un precio en la medida en que saquen un poquito de ventaja en el sentido de que la anonimidad es obligatoria de acuerdo al artículo décimo del tratado. Lo que ellos quieren es dos cosas. Un poquito el compromiso de que no va a haber simpatía en Suecia y en Finlandia para los movimientos políticos puros en su país. Y segundo, quieren que levanten el veto de armas que le impuso Suecia en el 2019 a Turquía con motivo de su gerencia en la guerra de Siria. Muchos se preguntan si, en términos generales, la adhesión de estos dos países a la OTAN, haría que Europa fuese un lugar más seguro o, por el contrario, un continente más peligroso. Después de lo que hizo el presidente Putin, finalmente, de invadir a Ucrania, generó la percepción de una amenaza a la seguridad y la defensa europeas, y desde luego de Suecia y Finlandia. Y claro, ellos han decidido con esta determinación garantizar su seguridad a largo plazo. Porque a fin de cuentas ha cambiado el contexto internacional. Es un nuevo contexto de nuevos desafíos. Y la guerra demuestra que Rusia no tiene palabra ni esta lógica. Es decir, Rusia, así como negaba que iba a invadir a Ucrania, lo hizo. Y desde luego no creo que tenga capacidades militares para abrir un nuevo frente. Pero sí es cierto que no sabemos qué puede pasar en una política internacional incierta y llena de, lógicamente, de incertidumbres, porque finalmente Rusia no sabemos qué planea para el futuro inmediato. En ese sentido, ellos ven más seguro estar dentro de la OTAN que fuera de la OTAN. Porque lo señaló nuevamente, estarían sujetos de la protección a partir del artículo quinto del Tratado de la Organización del Atlántico Norte. Ahora, le pregunto por qué, por ejemplo, cuando Ucrania solicitó su ingreso en la OTAN, hubo una división dentro de la alianza y Ucrania no logró su admisión. No parece ser el caso con Finlandia y con Suecia. Y para muchos, Finlandia, como usted acaba de decir, también comparte frontera con Rusia. Y para muchos, este ha sido el origen de este conflicto, de este conflicto en Ucrania, de esta invasión rusa. ¿Por qué con Ucrania no sucedió lo que está sucediendo con Finlandia y Suecia? Son dos historias muy distintas. En el caso de Finlandia, Finlandia se independiente de Rusia en 1917, es invadida por la Unión Soviética en 1939, firma el Acuerdo de Naturalidad en marzo de 1940. Después de 80 años tomó una decisión porque lo da por terminado, se trató a principios de los noventas. En cambio, Ucrania, Ucrania que fue parte sustantiva de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues obviamente tiene un problema enorme en relación a la seguridad nacional y a la seguridad energética de Rusia. Rusia le vende cualquier cantidad de petróleo y de gas a los países europeos, que es un tema que los tiene más o menos fisurados, no divididos o en ruptura. Y por eso yo creo que la historia de Ucrania se va por otro camino. Es decir, no hay, en mi opinión, una analogía. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.